La fuerza que golpea fuerte con el sol Es la magia de mis alas Yeah, you got me Looking like a fool coming up to you Whatever happens to the girl that I just do Everything that you can do Cada amanecer que pienso en ti Entra la duda de saber si piensas Dame, ¿quieres? Dame tus colores Un secreto entre tú y tú Si malo, malo ¿Quieres ser villano? Soy la que llego al punto rápidamente Después si vuelo hacia tu mente Ay, yo voy Tú me haces sentir Que esto es el cielo y que la vayas No me esperes porque estoy aquí Andaremos el camino Buscaremos aventuras Yo por ti estaré Esta noche no paro Entre las nubes lluvan Pienso que no conoces bien Lo que es Si lo sueñas, claro, lo verás Si lo crees bien fuerte, pasará todo I'm a run away Jumping on the place Be my pursuit Be my pursuit Throw me day I'm feeling bolder Simple, better, stronger Nada, me... Un verdadero amor Que llega al corazón Mi corazón hace wow Cuando te tengo aquí I've been working so hard I'm punching my card Te buscas en mi corazón Ya no soy yo Es el amor Y siento que estoy despertando Por horas nos mirábamos Tu risa lo era todo Y su cabeza por la tristeza De estar esperando lo que está pasando I've got a baby I've got a baby I've got a baby Subiré las horas Estrellas Y cantaré Y nos llevo Como primavera Despertas al actor Como un vero a llorar Y me destroza Que pienses así Si tienes tiempo Para un amigo Aquí estoy yo Siempre soy de esa basta De miradas Que mienten bondad Porque en mis tiernos ojos Solo ellos Honey Seguirme Su rejeito Para verme hoy Honey Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí Un instante Cambio mi vida Despertar Ahora sale el sol Para mí Y no voy a salir Sé tu espejo Tu voz que a lo lejos me conmigo No digas nada Solo toma Todavía es unaventions